¿Qué es lo que tenemos que colocar en el mundo de hoy, sobre todo, yo creo que la persona? Yo creo que cada uno de nosotros, nos consideramos únicos, diferentes, con nuestra psicología, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos. Yo creo que cada uno tenemos una manera diferente, una personalidad diferente, pero en realidad no estamos nunca solos, estamos siempre acompañados. Y en la medida en la que tenemos relación con más personas, adquiere sentido esa identidad que cada uno de nosotros tiene. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy en día con la nueva tecnología, la posibilidad de democratizar las herramientas para que todo el mundo pueda pasar de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo? Yo creo que, sobre todo, todo el ámbito de las nueves, de la nueva web social, de la web 2.0, de las redes sociales, que yo creo que lo que nos hacen es, de alguna forma, extender estas relaciones que tenemos en el mundo real, en el mundo de la calle, en el mundo de los espacios, hacia una nueva realidad, una nueva realidad que es mucho más digital. Entonces, estas redes sociales, yo creo que al final, lo que consiguen con las personas, lo que consiguen con nosotros, digamos, yo lo tengo clasificado como en tres grandes ámbitos. Por un lado, nos permiten decir en todo momento lo que estamos haciendo aquí, ahora, en este momento, que yo le llamo Info Inmediatez. Yo estoy ahora mismo tomando un café en una cafetería aquí en Bilbao con Josi, y esto lo cuento. Por otro lado, está la generación de un contenido determinado, que puede ser un contenido muy sencillo, no tendremos que complicarnos mucho, es tener algo que contar en sus diferentes formatos, en texto, en una foto, en un vídeo, en un audiovisual, bueno, hay diferentes formatos que nosotros utilizamos para contar a la gente esto que es una información determinada, ¿no? Y por otro lado, lo social, lo que nos permite también es ir generando una comunidad mayor, ¿no? Bien sea una comunidad personal, bien sea una comunidad profesional, gente con la que nosotros tenemos cierta afinidad y que la que tenemos algo en común, cada uno en su ámbito, ¿no? Entonces, el mundo de lo social, de alguna forma, lo que nos permite es jugar en estos tres ámbitos. Y para ello están aquí todas las herramientas, el Twitter, el Facebook, el YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sale cada día, ¿no? Claro, luego, por otro lado, cuanto más nos permite la tecnología llegar a más sitios, en cambio, más valoramos el ámbito cercano. Yo creo que la tecnología nos ayuda a ponernos en relación con gente que está muy lejos, pero también es verdad que todo aquello que ocurre cerca a nuestro le damos mucha más importancia. Con lo cual, yo creo que el ámbito de lo local, el término de aquí, el aquí, se relativiza. Se relativiza porque puede ser aquí, en este espacio, pero también alguien que ahora mismo puede estar en Argentina y podría estar viéndonos, siente igual que nosotros, que está aquí junto a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que este espacio, esta función espacial, yo creo que la tecnología nos permite llegar a mucha gente, tanto que esté tocándolos, como más lejos, ¿no? Y, por otro lado, el mundo de lo móvil, de la movilidad. Es decir, yo creo que también este nuevo tiempo lo que nos hace es, gracias a la tecnología, que en cualquier momento, en cualquier dispositivo, nosotros podemos realizar cualquier tipo de función. Antes, efectivamente, los teléfonos móviles nos permitían llamar, pero ahora, en cambio, podemos hacer con ellos un montón de cosas. Entonces, hemos pasado del mundo de los portátiles, de los ordenadores portátiles, ya en las oficinas todo el mundo deja de tener CPUs, y vamos con su portátil que luego te lo llevas a casa, etcétera, pero hemos llegado desde eso, del mundo de los PCs, etcétera, al mundo de los smartphones, que ahora podemos hacer cualquier tipo de... además de llamar, sacar fotos, grabar vídeos y conectarnos al Twitter, y lo que va a llegar con el mundo de las tablets, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué nos permite o el solomo, el centro, en realidad, es la gente, las personas? Lo único que realmente nos va a aportar valor es la manera en que toda esta interrelación, tanto de lo social, de lo móvil y lo local, cómo interactúan cada una de estas cosas para poder mantener una relación. Esto, para el mundo de la comunicación, es muy importante, porque vamos a pasar de un momento de la comunicación, de una comunicación puntual que tiene principio y final, a una comunicación constante, prácticamente de todos los días del año. Pero también el flujo de relaciones que una marca puede tener con las personas, tiene que intentar cubrir o aprovechar esta situación para tener un vínculo cada día mayor. Entonces, es una comunicación más, digamos, de casi casi de gota a gota, que no una gran tormenta y se acabó. Gracias.